Hola, ¿qué tal amigos de Enfarándula? Bienvenidos una vez más a este espacio que es creado para todos ustedes. Mi nombre es Shailene Cabrera y como siempre un placer estar acompañándolos en este grandioso espacio. Como todos saben, las modas son pasajeras. Es por esto que no es muy recomendable estar tan y tan a la vanguardia. Porque entonces cuando la moda pasa y tú te pones una moda que es pasajera pero la haces permanente, entonces tú quedas mal. Tal es el caso, por ejemplo, de las anteriores cejas que se usaban finitas. ¿Qué pasa? Luego vienen que la tendencia cambia y aquellas personas que se las tatuaron pues como que no quedaron muy bien que digamos con el pasar de los años. Y tuvieron que recurrir muchas de ellas a quedarse con las que ya tenían o a reemplazarlas con las nuevas técnicas que han salido con el pasar de los años. Pero hay cosas que no son tan reversibles. Como es el caso, por ejemplo, de las cirugías plásticas. Si consigues el dinerito y puedes hacértela, puedes lograr tener un cuerpo espectacular, así toda una Kim Kardashian. Pero ahora Kim Kardashian ha decidido que ya no quiere ser pues tan plástica que digamos y según ella se considera ser una persona fitness. Sin embargo, como que eso está a la duda. Pero recuerden señores, las modas son pasajeras. Si fulana de tal decidió ponerse un trasero grandote, no vayas por favor tú también a inventar y hacer lo mismo. Porque entonces fulana tiene dinero para revertir esa operación. Pero tú no tanto que digamos. La verdad, las cosas como son. No les sucede que van a un bar o una discoteca y todas las mujeres allí presentes cuentan con el mismo molde. El trasero del mismo tamaño, la misma vestimenta y pues básicamente hasta el mismo comportamiento. Esto es porque todas quieren estar a la vanguardia con las modas. Y por ejemplo, Kim Kardashian con su cuerpo espectacular, obviamente de cirugías, ha motivado a muchas a también querer tener este cuerpo. Sin embargo, no todas las modas deben ser tomadas en cuenta. Porque es que las modas, señores, son pasajeras. Ahora, Kim Kardashian dice al tener un cuerpo fitness porque ha bajado unas cuantas libras solo después de utilizar el vestido de Marilyn Monroe. Aparentemente ella se dio cuenta que tener tal cuerpo como que no le favorecía mucho. Otras de las modas que han pasado con los años, pero hay personas que se quedan con ellas en su rostro, en su piel, porque son pasajeras, pero utilizan métodos permanentes, son por ejemplo las cejas tatuadas. Recuerdan estos, por ejemplo, pues ya no se usan. Ahora tenemos otros métodos como el micro braiding, el micro shading y pues hay mujeres que su presupuesto pues no le alcanza para poder utilizarlos. Así que una recomendación de Enfarándula para ustedes es que cuando vean una moda así y haya que usar métodos permanentes para poder estar a la vanguardia, pues mejor opten por salir huyendo. ¿Recuerdan lo que le habíamos dicho del anterior marido de Jennifer López y su opinión acerca de su nuevo matrimonio con Ben Asper? Si no lo recuerdan, aquí le ponemos un pequeño corte. Sin embargo, es uno de los ex maridos de J-Lo que piensa y asegura que no durará su relación como esposo. Se trata de Ohani Noah, el primer esposo de Jennifer López, que decidió romper el silencio y dar una entrevista a medios de comunicación. Ahí mencionó que J-Lo le prometió estar juntos para toda la vida, pero su matrimonio solo duró 11 meses. Pues resulta que luego de su luna de miel, la pareja ha decidido darse un tiempecito. Tras semanas después de su boda en Las Vegas, que deben poner tierra de por medio, los tortolitos acaban de aterrizar de su luna de miel en París y consideran que una separación temporal es la mejor forma para enfocarse en sus carreras profesionales. La pareja ha decidido de mutuo acuerdo no tener contacto durante una semana. ¿Te imaginas casarte y que tu esposa o tu esposo te diga, necesito un tiempo lejos de ti? Bueno, eso está difícil, para así poder echarse de menos con más fuerza, según ellos. Algo así que, tal y como ha revelado una fuente cercana a la artista del medio de Hollywood Life, haría que su historia de amor se reforzara. Pues, ¿para qué se casaron mis hijos? Y a propósito de relaciones que se dispersan y otras que deciden puestarse un espacio, sucede que la socialité Kim Kardashian decidió, junto con su novio, terminar su relación, según estos, por distancia. Los tortolitos solamente tenían nueve meses de relación. La estrella, Kim Kardashian, podría estar soltera de nuevo, tan solo unos meses después de comenzar la relación. Tras nueve meses de noviazgo, la empresaria se habría separado del comediante. La distancia, él vive en Nueva York y ella en California. Estas fueron las respuestas de ambos. Y supuestamente sus respectivas apretadas agendas hacen muy difícil mantener una relación. Pero, por ahí hay un dicho que dice que cuando se quiere, se puede. Una de las parejas que también siempre nos ha cautivado a través de las redes sociales son el artista Camilo y la también artista Eva Luna, quienes siempre nos sorprenden con sus constantes demostraciones de amor. Sin embargo, ahora Eva Luna provocó rechazo en las redes sociales luego de publicar unas imágenes un tanto no apropiadas. Ustedes saben que hay personas que siempre postean de todo en las redes sociales hasta el punto que uno dice lo único que le falta es subir una foto. Sin embargo, Eva Luna nos sorprendió porque posteó una foto en la que se ve luego de cambiar a su bebé índigo. Pues todas... Mírenlo por ustedes mismos. Qué desagradable, decían sus fanáticos, al tratarse de algo tan íntimo y aunque sea algo normal, pues no se considera apropiado para estarse mostrando así como así a la gente. Atención, mujeres. Si usted tiene el sueño de competir en el Miss Universo pero debido a las reglas que existen en el mismo, que no se puede haber salido embarazada, no puede haberse casado, etcétera, 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 pues ya no más. El Miss Universo ha anunciado que a partir del 2023 las mujeres que o hayan estado embarazadas, estén embarazadas o casadas pueden participar en el mismo, lo cual ha ocasionado rechazo de una parte pero acogida de la otra. El certamen de belleza Miss Universo y las competencias preliminares nacionales previas permitirá la participación de mujeres que estén o hayan estado casadas, así como las mujeres que estén embarazadas o tengan hijos. Amelia Vega, prepárate, que tus fanáticos te esperan de vuelta. La información fue confirmada por Magaly Febler, directora del Miss Universo República Dominicana, quien además apuntó la organización local ya está en casting para asegurar el puesto de quien quiera participar. Aprovechen esta oportunidad jóvenes que se casaron temprano o quedaron embarazadas. Esto dijo Magaly Febler, a lo cual una dominicana recién parida acogió este llamado y se presentó al casting. Así que ya usted sabe, vaya como usted quiera, pero vaya. Señores, y como le hablábamos en la pasada ocasión, Karol G decidió cambiar su color de cabello y esto aquí en Dominicana ha traído un revuelo, puesto que casi ahora todo mundo ha reafirmado su decisión de cambiar su color de pelo. Hasta yo estoy pensando en cambiar el mío, no sé, vamos a ver qué depara el futuro. Pero la comunicadora Karen Yapor asegura que ella es la pionera de este color y que a ella pues hay que dársela. Ella ha mantenido sus redes sociales súper calientes porque ella asegura que esto es gracias a ella y no a Karol G como aseguran otras personas. Así que veamos videos de la comunicadora expresada. Hace 10 años, cuando tomé la decisión de llevar el pelo rojo, Paul no sabía de mi parte porque en ese entonces era cafre, chopo y de quinta. Sin embargo, 10 años después, stop, it's nice, it's cool, me encanta. Pero yo no quiero tomarme los créditos para nada. Lo que pasa es que cuando las mujeres van a los salones y dicen, miren, yo quiero el rojo Yapor. Y las mujeres le dicen, ¿pero qué numeración es? A no sé, el rojo Yapor. Si algo me ha funcionado en la vida es que yo se la doy a quien la tiene, en este caso déjenmela y salgan de eso, déjenmela y salgan de eso y ya. Señores, esto ha sido todo por hoy, sin embargo, les recomiendo que nos sigan a través de las redes sociales para que continúen disfrutando de nuestro contenido. Nos vemos en una próxima entrega de este Enfarándula y no olviden suscribirse y dar like si te gusta.